Música Hola amigos y fieles seguidores de Youtube, en esta ocasión les traigo un video diferente, esta vez los quiero invitar a seguirme y hacerme cualquier pregunta que quieran en mi cuenta de Ask, esto para que me conozcan un poco más, esto ya lo había dejado olvidado hace años pero ahora lo retomaré para que me pregunten lo que quieran, así que síganme aquí, además en mi cuenta de Google+, yo soy miembro y administrador en estos dos grupos, por si también quieren seguirme aquí y agarrar curajaja, por último les aviso que debido a que mi último video versus que me eché uno día entero en hacerlo y casi nadie lo ha visto, retrasaré el estreno de la 4ª temporada de Los 12 Dioses de la Destrucción, espero que entiendan esta última noticia y que me sigan en Ask XT, sin más que decir cuídense y hasta la próxima. Por último le mando saludos a Víctor López, Amelia Díaz, Naruto Rodríguez, Juan Carlos Agostadero, Luis Castillo y Sara López, ahora les dejaré en pantalla mis cuentas una vez más. Gracias por ver el video.